Desde la directiva del Hospital Regional de San Gil y por intermedio del jefe de comunicaciones de la entidad, se socializó ante la prensa la puesta en venta de materiales en buen estado del hospital que se ha desmontado. El funcionario dijo que se está invitando a los interesados en hacer ofertas o el interés de comprar esos materiales y artículos en buen estado. En este momento estamos haciendo nuevamente la invitación, teniendo en cuenta primero que se han hecho algunas adecuaciones en materia de precios, se han rebajado los precios y segundo, estamos invitando a toda la comunidad de esta zona para que aquellas personas que estén interesadas en adquirir estos elementos que son muy interesantes para el que maneja construcción, para el que maneja ornamentación, para el que maneja obras, pues puedan acceder a ellos de una manera muy económica de acuerdo a los requisitos de ley. Respecto al tipo de materiales que se ofertan, se encuentran los siguientes. Pueden encontrar viguetas en madera, puertas en vidrio templado, ventanas, rejas, tejas, puertas completas, dos canchas de básquetbol, una caseta y otro sin número de elementos, techos, hay un domo, aparte de eso hay un gran número de unidades sanitarias, todo en muy buen estado. Para este 31 de octubre a las 2 y 30 de la tarde es la convocatoria. Para explicar cómo es la dinámica de la venta de estos elementos, de una manera muy didáctica para que maestros de obra, arquitectos, personas en general, puedan venir y conocer cómo es el proceso de venta de estos elementos. A las 2 y media el 31 de octubre.